Gracias amigos por estar en sintonía. Tenemos noticias desde Washington de último minuto. Mucha atención. Estados Unidos sigue sin reconocer a Nicolás Maduro y ahora hay algo más. Biden exige al régimen elecciones lo antes posible. Así es. Joe Biden exige a Nicolás Maduro elecciones lo antes posible en Venezuela. Y es que la visita de Iván Duque tuvo algo que ver con muchas de las cosas que se estaban hablando. Había mucha gente decepcionada porque estaba Joe Biden como quien dice apoyando por supuesto a Nicolás Maduro. Parecía que era un apoyo, pero ahora han dejado entrever que solamente fue una negociación para sacar a unas personas estadounidenses que estaban detenidas. ¿Verdad? Lo otro es que también viajaron, ¿verdad? Esta delegación de Estados Unidos el fin de semana pasado a Caracas. Hablaron con el régimen chavista sobre otros temas que sí incluían por supuesto el tema energético, pero sobre todo estaban exigiendo que Nicolás Maduro siguiera el camino hacia la paz. Y el camino hacia la paz es que Nicolás Maduro, por supuesto, debe realizar elecciones. Por eso que Yamsaki, la portavoz de la Casa Blanca, subrayó hoy mismo que la relación de Estados Unidos con Nicolás Maduro solamente era para un tema específico. De hecho, Estados Unidos de manera oficial sigue sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y reconocen a Juan Guaidó. La prioridad del acercamiento con Maduro, a quien no reconocemos como el líder de Venezuela, es porque estaba deteniendo a ciudadanos estadounidenses y la idea era traer a estos ciudadanos a casa. Y por supuesto, dicen que no reconocen a Nicolás Maduro. Esto le ha caído como un vaso, un balde de agua fría a Nicolás Maduro justo cuando suelta, ¿verdad? A Rusia. Pero, ¿por qué? Porque es que hay una agenda que se debe manejar. Iván Duque, ahora lo sabe, en su visita, por supuesto, agradeció la posición de los Estados Unidos con respecto a la dictadura de Venezuela, porque Joe Biden se reunió con Iván Duque. Iván Duque incluso va a meter a Colombia en la OTAN como un socio especial. Así que no, algunas personas, porque está cabeando el gobierno de Colombia, no quieren hablar bien de Iván Duque, pero vamos a hablar bien de Colombia. Joe Biden está viendo a Colombia como su gran aliado y a ese sí tiene que tratarlo muy bien. No a Nicolás Maduro, a Colombia. ¿Por qué? Porque puede haber un cambio de gobierno, un cambio a la izquierda, así sea que Gustavo Petro haya dicho que Nicolás Maduro sigue siendo un dictador, etcétera. Pero, por supuesto, que Estados Unidos sabe que estos grupos o cualquier país de izquierda le han estado dando la espalda a Nicolás Maduro porque ha sido mal manejado todo lo que ha hecho Nicolás Maduro, tanto en derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad. Y, por supuesto, ahora Joe Biden le exige a Nicolás Maduro elecciones lo antes posible. Para eso fue la negociación. No era porque necesitaban el petróleo, sino porque saben que Nicolás Maduro no tiene a dónde correr, que iba a sufrir las mismas consecuencias de Rusia en sanciones y ese era el mejor momento, a pesar de que ya lo tenían planificado hace dos meses, porque querían y habían solicitado que soltaran a los de SIDGO y así lo han hecho por ahora. Maduro ha hecho con Venezuela lo que Putin con Ucrania y eso se lo dijo Iván Duque a Joe Biden. Antes de eso, hace uno o dos días, la delegación del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se había reunido con el presidente Iván Duque cuando faltaban muy pocas horas para su reunión con Joe Biden. Y lo que estuvieron hablando fue que este tenía que ser, ya que es un aliado muy fuerte de los Estados Unidos, tenía que desenmascarar bien a Nicolás Maduro y darle ciertos detalles de muchas cosas que están sucediendo. A Joe Biden ya le habían dado un brief, un resumen, de todas las cosas que está haciendo Nicolás Maduro, pero en un momento, por supuesto, bastante crítico, porque estamos hablando de algo que está sucediendo en el hemisferio con Rusia, Ucrania, la Unión Europea y todo. Por supuesto que tuvieron que irse a lo que era la seguridad nacional y lo que quieren es que Maduro, Venezuela, se suelte de Rusia para entonces Rusia vaya cayendo y de esa manera también le favorece a Cuba y a Nicaragua. Parece que ahora están prestando mucha atención en todo lo que están haciendo Latinoamérica, Suramérica y por supuesto no faltaba más, ya que Nicolás Maduro sigue siendo un criminal, un mafioso tal como lo dijeron en el Senado y ahí los senadores estuvieron entrevistando a la jefa del Comando Sur que le dijo que le preocupaba todavía que fueran a comprar petróleo a Maduro mientras que Maduro estaba ahí todavía. Le pueden comprar petróleo a Venezuela, pero cuando no esté Nicolás Maduro, porque ese dinero lo malutiliza y lo agarra para comprar más armamento a Rusia. Eso fue el gran problema que hubo en el Senado y que se habló. Y por supuesto nadie está de acuerdo, ni ningún senador, ni republicano, ni demócrata. Está de acuerdo con que Maduro le compre, use dinero de Estados Unidos, del petróleo que le comprarían, por ejemplo, eso a un corto plazo, no, a un medio plazo o largo, para comprar más armamento. ¿Por qué? Porque están viendo lo de la seguridad. El Senado, recordemos, que no es el órgano ejecutivo, es el órgano legislativo que está separado de ese órgano para eso mismo, para que haya un balance entre los tres poderes, ¿verdad? El judicial y estos dos. ¿Por qué? Porque Joe Biden habría tomado una decisión, pero ahora ya ha sido muy directo, ha dicho que no apoya a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un dictador, no es el presidente y solamente hemos hecho una misión para rescatar unos estadounidenses. Así que, por supuesto, el presidente Iván Duque fue a ver a Biden y hablaron de todas las cosas que hacen en la frontera esa que se está apropiando Nicolás Maduro con los grupos disidentes y que realizan sumamente negocios ilícitos y, por supuesto, también la presencia de Rusia y también de China en la región. Así que, Joe Biden le transmitió a Iván Duque su intención de convertir a Colombia en un aliado principal, ¿verdad? Un estatus especial que conlleva privilegios económicos y militares. La reunión, mientras que se estaba dando en Washington, hubo una reunión de Delcy Rodríguez también con Lavrov, canciller de Rusia. Se tuvieron que hacerlo en Turquía y fue sin avisar. ¿Por qué? Porque ahora Nicolás Maduro, de todas formas, tiene que ver qué hace con el dinero porque no tiene dinero. Le han cortado todo el tipo de dinero y si Estados Unidos continúa con los planes que tiene con Nicolás Maduro, Maduro debe hacer las elecciones. O sea, básicamente debe solicitarle al CNE unas elecciones para este año. Eso es lo que se ha solicitado. Por eso es que Nicolás Maduro aceptó ir a la mesa del diálogo en México con la plataforma opositora y Jorge Rodríguez, quien es hermano de Delcy Rodríguez y ambos tienen una fortuna en Rusia. Ahora mismo que no le quieren dar el dinero. Pero ya Putin dijo que eso eran efectos secundarios, gajes del oficio y que si él perdía, ellos también como aliados tenían que perder. Por supuesto, por ahora se realizó esta cumbre de Biden y Duque en medio de un contexto internacional bastante diferente. Pero, por supuesto, estuvieron hablando de la democracia en la región y también, por supuesto, la salida de Nicolás Maduro. Por supuesto, también la cooperación para financiar la atención humanitaria a los migrantes venezolanos porque esto lo ha estado haciendo Colombia desde hace mucho tiempo. Así que, por lo menos, este encuentro de alto nivel ha dado para que se esclarezcan algunas cosas. Algunas personas estaban pensando que la reunión era de que Joe Biden iba a empujar a Duque para que tuviera que reconocer a Nicolás Maduro. Eso no tiene sentido. Uno, Duque ya sale pronto del poder, así que él no le toca ni siquiera esa parte a él. Dos, Duque no lo va a hacer. Y tres, Joe Biden tampoco necesita ni siquiera eso. Al contrario, necesita estar bien. Es con Colombia, en donde tiene nueve o trece bases militares. ¿Verdad? Que muy bien, esos son contratos que se hacen, pero lo que no quieren es el problema que está pasando con esa región en la frontera, la culpa es de Nicolás Maduro y de los grupos disidentes y de Rusia, porque todavía hay cien soldados rusos que se ha dicho, así que eso puede ser hasta mil soldados rusos y todavía hay un armamento que ya el Comando Sur dijo que le preocupa mucho que ese armamento se encuentre allá. Así que desde la Casa Blanca han logrado concretos propósitos, ¿verdad? Para poder continuar con lo que sería una ruta para la libertad de Venezuela y la salida de Nicolás Maduro. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.